Con la participación de representantes de 13 universidades de Guadalajara, Nayarit, Colima, Guanajuato y Michoacán, quedó instalada la red de comunicación de la región centro-occidente de la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior, cuya elección de la Coordinación General quedó en la Universidad de Guadalajara, mientras que la Secretaría General ejercerá la Universidad de Colima. El objetivo general de esta red es crear un espacio de encuentro y coordinación que promueva el fortalecimiento de la comunicación interna y externa de las instituciones de educación superior de la región centro-occidente de la NUIES. Con imágenes de Alfonso Martínez informó Juan Carrillo Armenta.